Desde que te probé no puedo olvidarte Te llevo en mi sangre y mi ser Desde aquella tarde Tengo presente tu sabor en mi boca Y cambiarte ya no podré Si te prefiero a ti Desde que te conocí todo ha cambiado No hay nada como tenerte siempre a mi lado Cuando te doy mornilitas me desespero Y entera quiero comerte pero no puedo Desde que te probé no puedo olvidarte Te llevo en mi sangre y mi ser Desde aquella tarde Tengo presente tu sabor en mi boca Y cambiarte ya no podré Si te prefiero a ti Desde que te conocí todo ha cambiado No hay nada como tenerte siempre a mi lado Cuando te doy mornilitas me desespero Y entera quiero comerte pero no puedo Quinta mal con chile, limón y sal Es mi gran tormento Quinta mal con chile, limón y sal Es mi preferida Quinta mal con chile, limón y sal Es mi sufrimiento Quinta mal con chile, limón y sal Es mi gran fruta, fruta de mi vida Para ti cosita linda, para ti Quinta mal con chile, limón y sal Es mi gran tormento Quinta mal con chile, limón y sal Es mi preferida Quinta mal con chile, limón y sal Es mi sufrimiento Quinta mal con chile, limón y sal Fruta de mi vida Quinta mal con chile, limón y sal Es mi gran tormento Quinta mal con chile, limón y sal Es mi preferida